Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona 3 en el lugar de continuar con la historia Después del balapalo que nos dio el Segador, continuamos Vamos a ver si completamos las solicitudes de Elisabeth Y bueno, subiremos algo de nivel también, intentaremos, no va a ser un capítulo de Tartaro, creo Vamos a dejarlo por hoy Tengo nivel 80, me está costando mucho llegar a nivel 82 Bueno, vamos a ir viendo a ver qué sucede O sea, 16 días que acabé el juego, 15 días ahora mismo Últimente estoy depre, así que he ido al escape para cambiar de aires Deben vendiar acechones nuevos burbolitos, qué pena que no haya comprado nada Pero era todo un poco carísimo El problema es que si no compro nada, siento que me quedo sin temas de conversación Hay algo que así que le por aquí Y de nuevo el vino de Ubinishi, la gente, mucho de él Pues lo problema, me gusta estar al tanto de las últimas tendencias Aunque muchas de las tendencias actuales parecen estar relacionadas con la religión A partir de varias tiendas se han puesto productos nuevos a la venta Debería haber hecho el misterio Debemos mejorar el equipo, sobre todo los objetos No he mirado pulseas y demás objetos que te hacen protegerte de diferentes ataques Entonces no los he cambiado Vamos a ver Tenemos sitú de Chihiro Y únicamente Chihiro Vamos a ver si encontramos en la El tema este de la megafonía Mira, vamos a ver Una música extraña procedente del interior Esta es esta canción, baile de Geekoukan ¿Por qué ponen instituto de este tipo de música? Que ya sea la canción de algún profesor o algo que suena cuando entran en la aula Venga, es de locos ¿Pero entrar en la aula de megafonía? Entra No siento permitas permiso para estar en él Esta es esta canción Ni idea de para qué es Pero pone baile de Geekoukan ¿Cómo? ¿Que lo quieres? ¿Lo dices en serio? Claro, quédatelo, no sirve para nada Así que toma Bueno, ahora vete Que me vas a meter en un lío Vale, ya te vas a poner Y sabe Yo vendí esta mujer de aquí Y eh Meaks a subir Sal- 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 ¿Qué es eso? Si, pero necesito tu ayuda otra vez. Tienes tiempo a esperar noticias tuyas. ¿Gradamos con Shihiro? Porque, a ver, objetos. Ahora el tercer no. El Taiyaki se lo toco. ¿También te parece que lo llevan juntos? No se va a mejorar el vínculo. A ver, llega. Si no se va a mejorar el vínculo vaya santuario. Ahora que caiga que mi saber me pidió que lo consiguiera un billete de 500 y 100 veces. Me gustaría rezar antes de marcharme. El aire a mi alrededor ha cambiado. Tengo un trozo de papel extraño en el bolsillo. Los hermanos parece un billete antiguo. Pone 500 yenes. Si me explicaré si han sido el refugio deberías visitar a Elizabeth. Poma. Y quizás esta quiere quedar. Venga. Solicitudes. Pocositas. ¿Me hacías completar una solicitud? Deja que me compro una cosa. ¿Qué es este disco circular? En la superficie está escrito Baila del Geokokan. ¿Hay música adentro? En ese caso, esta cuartilla debe ser la letra. Escribiendo haiku estaban. Con la rapidez de un rayo adnotaban. No me imagino como sonara solo con la letra. Tendré que oírlo después. Vale. Uniformes femeninos. Dos etudes nuevas. Tengo un muñeco gigante y siniestro. He oído cosas sobre cierta muñeca. Algún apariencia tan horrenda y provocativa a pesadillas. Aunque también se puede aprovechar como instrumento para educar. A lo mejor la encuentras en el centro de enseñanza en el que asistes. ¿Te importaría investigar? Tendréme una ficha bonita. Tendréme una ficha bonita del diseño de un pavo real. Un artículo pequeño con un diseño de la talla de un pavo real. Este lugar parece aportar o bien alegría o bien pena desmedida. Y a veces no es cuestión de vida o muerte. Como si no sostiene una pieza tal en mis manos. Me encantaría. Busco una ficha pequeña y reténgula con un dibujo de un pavo real. Al parecer puede hacer que la gente se vuelva loca. Me gustaría ver una ser posible. Yo no puedo conseguir esta. ¿Qué? ¿Habría algún problema en invitarme a tu habitación? Te estaré esperando aquí. Te estaré esperando aquí. Te estaré esperando aquí. Te estaré esperando aquí. Espera que me lo pidieras. ¿Nos ponemos en marcha? ¿No? ¡Suscríbete al canal de nuestro canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a equiparnos. Gracias. 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 Bye. 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 Ya ni sube. Bueno. Ya es lunes. Vamos a empezar, ¿vale? shilka shilka besa besa últimamente están pasando muchas cosas en el mundo pero no dejéis que os afecte hay gente muy susceptible a los aspectos del ocultismo lo que un mago puede hacer es perder el control es siempre lo que debáis y os irá bien bueno la clase de hoy verá sobre la magia de la antigua grecia es conocida como la cuna de la filosofía y la racionalidad occidentales pero el arte de la mal visión avanzó junto a estos conocimientos elevados mientras que grecia fue el hogar de grandes filósofos como sócrates tales y platón también fue el hogar de legendarias hechiceras ejemplo medea la apasionada hechicera de la cronquilla es una bruja que no dudó en matar a su hermano e incluso a sus propios hijos pero estaba circe hija de helios y era una experta tanto en venenos como en medicina sin la ayuda de hermes circe habría transformado a un cerdo en legendario de odiseo de que sólo fueron mitos pero entre líneas se puede leer la opinión de la antigua grecia sobre la magia la magia grecia empezó a formar tomar forma alrededor del siglo 8 antes de cristo fue más o menos en la misma época en que se desarrollaron los poléis o ciudades están con muchas civiles antiguas adoraban a los dioses en busca de protección había templos que atendían las escenotisas y las mujeres hacían los peces de oráculos sin embargo poco a poco estas ceremonias acabaron llevando a cabo en secreto y en público el motivo era el deseo del pueblo de monopolizar el poder de los dioses copiaron las prácticas bárbaras de la leyenda sacrificios bebidas fiestas y orgánicas este tipo de actos peligrosos se generalizaron apolo dioniseo o feo serán los dioses que invocaban al realizar los rituales estáis prestando atención sin eso ocurra empezar el río estigia si os hago una preguntita equivocada si vuestra aura cambiará silka silka besa besa pero quien elijo le montareado empezó a dos hechiceras griegas una era media y otra era decirte muy bien tu habla es cristalina cual manantial de montaña en fin volvemos a la lección era un secreto similar al de convertir las escenotisas en hechiceras las enseñanzas antes destinadas a salvar el cuerpo y alma se convirtieron en meras orgías de borrachos lo que incitaba a la gente a aventurarse en el horrible camino de las prácticas inmorales la necrofilia el uso de los bebés como ingredientes de pociones o hechizos así nació en los abominables artes oscuras muy bien ahora que se vuelve yukari y el agente y quedamos vale se va a mejorar la relación con yukari así que se había pensado en pasar una escena de borrachos de polonia te unes te digo una cosa no cambia mucho el tipo de yukari tienes que estar en el mismo sitio ya 300 mil yenes yukari yukari y lo he invertido con vehemencia y he salido ya no me estás quiere mirarme raro no me parece que vaya a volver ¿ha pasado algo? ir a buscar ir a ver si está bien no, 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 no y que parezca agradecido pero se ha estrichado a él ha gustado si hubiera elegido hubiera quejado No, no, no ¿Ves? Cuidado No, 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 no No, 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 no. un buen rostro. El tema es más reciente es... Hay un producto Taiyaki de la tienda escolar. Voy a echar un vistazo a esto. Ah, nunca he visto en venta. Porque hay existencias limitadas. Les vi a alguien quejarse al vendedor por eso. Bueno, entonces el Taiyaki será por fin un artículo permanente. Un momento ahí se ve, mucha gente lo pedía. A partir de ahora lo tendrá en la diaria. Espera, entonces podemos pillar lo de donde sea. Voy a pillarme uno. Hace que van a vender el tipo de especial Taiyaki en la tienda escolar. Le echar un vistazo a la próxima vez que vaya. Guay. Voy a la habitación. 19 ya. Pasados días. El sueño tengo que hacer tanto frío que me suele tener que salir de entre las mantas. Empiezo a pensar que la vida con la apatía sería más fácil. Que sí, podría quedarme en la cama todo el día y la gente siempre volvería a dormir. Ya ves, no me importaría pillar apatía unos días. No. Entrado. Te he preguntado por los rumores del Tayeki blanco que leí en la página web. El Tayeki blanco es nuestro nuevo y esperado producto que recibe tantos elogios. Y los bienes de tantos estantes que he empezado a extraerlos todos los días. Estoy un exitazo, perdona. Es que hablo por los codos. A lo que iba, el Tayeki blanco se sabe bueno hasta si lo empiece en el partido de casa. Prueba. Vale. No te estoy poniendo la cabeza como un bombo, ¿eh? Dime qué vas a comprar. Vale. Vamos a... A la residencia. Ojo. ¿Qué pasa que no vuelo? Este es frío aquí afuera Pero no sé, ¿algún motivo por el que quiera quedarse aquí? La vez descubra, pues sí, pasamos más tiempo que con caramelo El fin da en Tokio es como una ciudad como sucia, super sucia, ¿no? Ah, viejito ¿Quieres descansar adentro? ¿Quieres descansar adentro? ¿Quieres descansar adentro? ¿Quieres descansar adentro? Hola, has creado. ¿Quieres descansar adentro? ¿Quieres descansar adentro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es que estás entonces? ¿Cómo es que no vuelo? ¿Sупo? Es una buena mujer, pero... Coromaru se cuenta de que... No se entiende algo, pero... Se ve que hay algo que quiera hacer... Así que nadie se ha llevado... Pero... Hay algo que hay aquí... ¿Es lo que pasó? ¿Es lo que pasó? Protegió al santuario Por supuesto Lo hemos cagado porque hemos perdido... Protegón Chihiro Pero bueno... Claro... Ademas... Ayúdalo hombre... Por hacer... Se hace daño en la espalda... De cargar tanto peso... Déjame que la ayude yo con la espalda... Eso es... Me deja la mochila en casa... Bueno... Ya hemos acompañado a la anciana... Hasta su pasada... Ah... Eh... Eh... Coro... Mi muestra... Pien pleno... ¿ allá... ¿es que el muestra? ¿Vale? 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 Si muestra... ¿Vale? para que se tranquilice y estaremos en la residencia muchacho de noche y hemos perdido la oportunidad de estar con Chihiro no, tanto no lo voy a ir esta noche a ver si me acuerdo de dárselo a la mañana o más adelante pero como existen desde la última vez he estado no lo voy a perder así que vamos a probar de nueve, esta es la cuarta planta de residencia ya el gramo ya viene el campeón yña movimiento ya está ya está ahora ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya ¿Qué es eso? te recolgamos ¿Qué es eso? Eso es muy bueno. ¿De acuerdo? Sí, eso es algo muy古o. No entiendo esto, pero no me parece divertido. ¿Tú qué, ¿lo que nos ha hecho? ¿Puedes comer a Amada? ¿Puedes comer a la página? ¿Puedes comer a las dos? ¿Puedes comer a la tierra? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? Gracias, señor. Gracias. Ha estado genial. No, 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 no. Pero... ¿Pero ya lo ha pasado? No, 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 no. Pero, por lo tanto, no lo haré. Porque... Ya veo plateado. ¿Qué pasa? 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 La mala está exultante de alegría cuando nos hemos unido a los demás. Ha formado un poderse vinculado con la mala. Ahora podéis poner a Miguel, el plantador absoluto. Vamos a decir de repente Prequiero hablar contigo de una cosa Nos vemos ¿Pero de clases? Me encanta tú más que la entrada de la asistencia Pero no parece que esté descansado Si lo ves por ahí Te voy a echarle un ojo Vamos Con Yukari Si Cuando estás libre ahora me gustaría unlegar problemas Con ti Sé que podemos estrechar lazos Gracias No me da tiempo No me da tiempo ¿No me da tiempo? Haceuremos Me jodió Hace Ladies Te he ayudado ¿Y por ejemplo Siempre te estaba a caer Al algún grad auto Extraso Y cago No me lo prometí, pero no me lo prometí. Pero, ¿no? Me encantó. Ven a venir. Es porque es tú. Es porque me lo prometí. Gracias a ti. Gracias a ti también. ¿Te lo prometí? A mí me parece que le queda para ver ese desalbato. Lo justo de 11 días y 4 puntos. No me importa, tío. ¿Volvéis a la residencia? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Vamos a poner el taiyaki. Ya que le puse el taiyaki que he metido en la nevera ya debería estar frío. Ya saca la nevera y dársela en esa. No sé. Aunque más trae del taiyaki frío no está de gran atandante. Gracias. Gracias, Dores. Oye, somos y son. Buenísimos. A disfrutar cada alocado. Me quedaría por ahora una comida casera. puede ser el sabor, siento mucho grito por un sabor, muchísima es tremendo sabor de novedad, comida casera, es comida o bebida, no tengo preferencia alguna muy bien, estaréis esperando el paso pero esto no lo tenemos esto no lo hacen los compañeros, es decir, ya he hecho cocina casera me gusta el punto entregar comida casera voy a saltar creo que es la verdad que lo pruebo, este se vuelve a resultar nostálgico, veo que esto es una comida casera, creo que no entiendo por qué la gente ha ansiado entre el sabor de la comida casera, crezco como parte de esta delicia culinaria, toma esto como recompensa me gustaría ver una patata misteriosa he oído que si se cultiva una patata con sumo cariño y cuidado, tendrá un poder misterioso que las semillas para cultivar las tales patatas se obtienen en una tienda especial en plantas podrías cultivar y cuidar una planta para comprobar a la velocidad de las tales a las que quieras no me da tiempo eso ya eso ya no me da tiempo espérate entrega la patata resiento un poder insuor en ti, por casualidad tienes una patata que has cultivado qué patata de la extraña de ella emana un poder insuor mal, pero eso tiene una comida dura de pelar ¿por qué no me... en el caso has computado la solitud, llévate esta recompensa esquila de orgótico mmm, sin dudas ¿me gustaría probar sushi? a ver desde que fuimos a probar las delicias culinarias de tu mundo, se me ha despertado tu interés de la gastronomía y me gusta de demás manjares, me tope con información sobre sushi abrigues a que se come en vestidiasis y que suele ofrecerse a los dioses de los tractuarios el sushi debe saber divinamente, sobre todo si se le comida favorita de los dioses pero esto va a probar, ¿no? ¿no llevo sushi? sí que no llevo sushi ¿sushi aquí va? bueno bueno, pues ya la compraremos vamos a la ciudad a comprar los chubos, ¿no? 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 ¿qué tal compraréis? bueno gente, nos dejamos aquí en la estación de Guatoday espero que os haya gustado este vídeo, si os ha entrado en la like, os espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!